Yo creo que la descentralización de la tecnología es un tema un poco más complejo del que se podría pensar. Tiene mucho que ver con el acceso de las tecnologías a diferentes comunidades. A lo mejor no es algo que competa del todo al Centro de Cultura Digital, pero creo que es algo que sí ha venido haciendo y que hemos venido haciendo a lo largo de estos años. Es el generar espacios en donde se aborde la tecnología desde un punto de vista creativo, crítico y responsable precisamente para generar una descentralización de estos espacios. Creo que la descentralización va muy de la mano con las comunidades a las cuales se plantea llevar estos lugares y estos espacios. Y se debe de tomar en cuenta su lugar geográfico, económico y cultural de la región. Creo que una descentralización del todo de un espacio que aborde temas de tecnología no sirve de nada si no va de la mano con todas las comunidades que están a su alrededor. Es muy erróneo creer que tal vez las actividades que funcionen en un espacio como lo se hace, por ejemplo, en la Ciudad de México, sean las mismas actividades que funcionen en lugares diferentes precisamente por este contexto. Creo que algo que se ha intentado mucho en el Centro de Cultura Digital y creo que se ha hecho de forma correcta es precisamente descentralizar estos lugares, estos espacios de reflexión acerca de la tecnología. Y como muestra es tal vez la creación de la colmena en el estado de Tlaxcala, en donde se realizó en conjunto con las personas de la región y ellos mismos empezaron a definir qué era lo que quería que fuera un centro de cultura digital que atendiera las problemáticas de la región de Tlaxcala. Y algo también importante es la apertura de los espacios gubernamentales a las personas. Creo que muchas veces hay una barrera muy muy grande entre estos espacios y una forma de que las personas se apropien de los espacios es abriéndolos y dándoles todo el apoyo y el soporte desde la institución hacia las personas. Creo que fue algo acertado que ha hecho el Centro de Cultura Digital a lo largo del tiempo, el acercarse con las comunidades y estas comunidades son las que van marcando la pauta de los programas que va a generar el Centro de Cultura Digital, al igual que en la colmena. Muchas veces se nos acercan universidades, se nos acercan gente, tal vez sin mucha experiencia, pero el chiste es abrir los espacios para que se conviertan y se apropien por toda la comunidad. El Centro de Cultura Digital piensa en, tiene esta idea de posicionar diferentes colmenas alrededor del país, en todos los estados y llega a la colmena, lleva esta serie de colmenas a Tlaxcala, siendo la sede de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, y hay un efecto ahí positivo de situar la colmena en Tlaxcala, donde la colmena empieza a intervenir tanto económicamente, políticamente, culturalmente y sobre todo en el área educativa. En Tlaxcala existe un 77.6% de usuarios de internet, de esos, ese mismo porcentaje utiliza el celular. Hay un crecimiento post-pandémico del 30 al 40% que tienen una computadora, pero esa computadora la comparten entre, pues, tres o cuatro personas de cada familia. Entonces, el mayor uso de la tecnología es por medio del celular. Esta descentralización es muy importante, ya que la tecnología avanza de una manera vertiginosa. Ahora más con las inteligencias artificiales, los procesadores veloces, esto hace que las habilidades tecnológicas en regiones específicas o privilegiadas geográficamente, pues, tengan un avance significativo a la par de lo tecnológico. Pero esta proporción es igual a la inversa en comunidades donde la tecnología no tiene esa posibilidad de llegar. Entonces, hay una brecha que se extiende y que es importante descubrir. La importancia de la colmena en su posicionamiento, en las comunidades, en esta forma de trabajar conjuntamente de manera interinstitucional, pues, ha hecho que a partir de pequeñas acciones se vayan haciendo en estos cinco años cambios significativos. Entonces, pues, no solamente creo que para el Estado, sino también para todo el país. Entonces, considero que hacen falta más colmenas. Yo creo que implica dos cosas, o bueno, que son dos movimientos. Descentrar la tecnología es un gesto en el cual tendríamos que pensar, por un lado, en términos justo de discursos hegemónicos en torno a lo tecnológico. Esto quiere decir, hay una construcción simbólica de qué entendemos por tecnología y, por otro lado, cómo se supone que se ve o se habla sobre la tecnología. Y esos son discursos hegemónicos. Pero estos discursos hegemónicos al mismo tiempo están acompañados de agentes y espacios de desarrollo tecnológico, que también podríamos nombrar o decir que son agentes hegemónicos. Ejemplos concretos, ¿no? Normalmente la tecnología digital la asociamos con espacios de desarrollo muy claros como Silicon Valley, ¿no? Pero Silicon Valley produce una idea de tecnología, produce una idea hasta cierto sentido como de futuro y cierto tipo de estéticas sobre la tecnología que de alguna manera se vuelven generales, ¿no? Por así decirlo, para todo el mundo. Y un poco el descentrar la tecnología tiene que ver justo con sacar esos discursos de esos espacios centrales y empezar a volverlos hacia otro tipo de espacios, que no quiero utilizar la palabra periféricos, ¿no? Diríamos como centro periferia, pero sí por lo menos espacios que de alguna manera se vuelven tangenciales o de alguna manera ocupan otro tipo de espacios, digamos, como heteronómicos, alternativos, etcétera, ¿no? Desde los cuales construir otros discursos, otras estéticas para la tecnología, ¿no? Ahora, en relación con ese gesto, ¿no? Creo que es importante la idea de situar lo tecnológico y situar lo tecnológico tiene que ver con un movimiento doble. Es un movimiento hasta cierto punto identitario, ¿no? De reconocer ciertas características específicas relacionadas con el territorio físico pero también con las identidades que surgen en cierto tipo de territorios físicos en relación, otra vez, con los discursos con los que se habla de la tecnología, las estéticas de la tecnología, los procesos y lugares de desarrollo de la tecnología, ¿no? Ahora, digo que es un movimiento hasta cierto punto ambiguo porque por un lado estos, digamos, como la idea de situar lo tecnológico por un lado tiene que hacer una afirmación que hasta cierto punto es política, ¿no? De afirmar una cierta homogenización en torno a esas identidades, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos tecnologías latinoamericanas, ¿no? Pero al mismo tiempo ese gesto tiene que tener su desobles en criticar lo que es lo latinoamericano, ¿no? Porque si nosotros caemos en simplemente normalizar o normar lo que es lo latinoamericano pues caemos otra vez en un gesto que se vuelve hegemónico, ¿no? Entonces siempre tiene que ser ese movimiento hasta cierto punto dialéctico de como gesto político, sí, somos latinoamericanos, hacia el interior, ¿qué es lo latinoamericano? ¿no? Es un poquito eso. Gobierno de México Bueno, vamos a ver. 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 Gracias por ver el video.